Bueno, estamos en Housing del Boulevard, dentro de Docta, el departamento más grande del complejo. Tiene tres dormitorios, suite y dos cocheras. Y miren el espacio que tiene esta parte social, ¿no? Que es bien amplia y como siempre digo en todos mis videos, que apenas entras, vos ya tenés toda la vista hacia afuera y acá tenés una placita con juegos. Entonces ya les voy a mostrar con el zoom, vamos a terminar ahí. Bueno, todo el tablero de electricidad, tenés todo preparado, todo cableado interior para que no quede ningún cable flojo. Te quedan poner los, digamos, lo que es los radiadores de la calefacción central. Tenés todo el piso por chelanato. Pero si ya tenés, lo bueno que tiene, que ya tenés la caldera dual. Está conectada, tenés todos los servicios conectados, está listo para meterse a vivir. ¿Ves? Una con garante de cinco años, una caldera de estrenar peiza. Lo único que tenés que poner son los radiadores. Ahí tenés el espacio para la bajiza, la bajiza o la ropa y heladera. La cocina. Y tenés mucho espacio acá como para organizarte. Fíjate que en realidad tenés todo este espacio acá, bien amplio, por si te gustan las heladeras grandes, también está bueno. Acá pasa la parte de dormitorios. Acá tenés un baño completo. Miren el baño. ¿Ven? Que es bien amplio. Y acá tenés la ducha. Lo que me escuchan ahí es el extractor. Ahora que voy a poner esto bien que se me fue un poquito. Una ducha plana, una flor bien generosa. Todo estrenario y tenés un extractor, un buenísimo para que no se te llene de hongos y te le eche por chelanato hasta el techo, ¿no? Que está buenísimo. Ahí la ducha. Este es el primer dormitorio de los tres, que este sería el más chico de los tres. Que si no necesitas tanto dormitorio para usar el escritorio. Todos con las vistas súper abiertas hacia afuera. Divino, ¿no? Mirá las vistas que tenés. Bueno, adelante un poco, mirá. Tienes el plástico con huevos ahí para los chicos. Bueno, es que a mis hijos les encantaría. Y acá tenés, bueno, placar. Tenés que hacer el interior placar porque acá tenés todas las puertas. Este lado está la suite a la derecha. Y acá estaría el segundo dormitorio, que está un poquito más amplio. ¿Ven? También lo bueno que tiene que tener todas las vistas hacia afuera. Al estar en un cuarto piso, son bien amplias. Y tenés todo, por ejemplo, ahí tenés para el aire acondicionado. Vistas súper, súper lindas, la verdad. Re linda. El placar, bastante amplio y profundo para que lo armes a tu medida. Y esto, las correras iluminan perfecto, ¿no? Mirá. Esto anda perfecto. Bueno. Después sí, acá tenés la suite. ¿Ves? También vistas hacia el otro lado. Acá te tenés vistas hacia las montañas. Mirá. Te voy a mostrar cómo ves el ojo, que está bueno. Vamos a ver así, mirá. ¿Ves? Todas vistas a las montañas de la suite. Está buenísimo. Y es amplia, ¿eh? Es una suite generosa para el departamento. Esta es, digamos, la unidad más grande que hay acá en House de Boulevard. Es este. Este departamento. ¿Ves? Tenés el vestidor acá para él. Y acá para ella. ¿Ves? Y tenés el baño. Obviamente, pues, no olvides todo estrenar. Está buenísimo. ¿Por qué? Tenés como doble seguridad. Porque tenés un ingreso controlado acá en la octa. Y acá. Es cerrado con cámara de seguridad re seguro. Para ducharte. Flor generosa. Bien ventilado. ¿Eh? Hacia afuera. ¿Ves? Esto abre. Abre el abierto de aluminio. Re contra ventilado hacia afuera. Así que, bueno. Ahora les voy a mostrar el balcón que tiene que es re lindo. Con un asador genial para hacer este. Asados. Todos los días que quieras. Y además. ¿Por qué me voy a parar con esta? ¿Qué me voy a ver? Ahí está. Ahí está. Miren el tamaño, ¿no? Volvemos a la puerta social. Súper, súper amplio. Inclusive, si te gustara a vos. Porque hay de todo tipo de gente, ¿no? Si a vos te gusta separar. Podrías incluso separar acá la cocina. ¿Eh? Para que no se te mezclen, este... Para este lado. Pero es un crimen. A mí me gusta hacer todo integrado. Y acá. Fíjate el tamaño de lo que es este balcón. ¿No? Me voy a poner hacia acá. Bien amplio. Que podés poner unas mesitas ahí. Con unas sillas. Rectangular. Y el asador de todos los días. Y si no haces asado, pues como tenés un enchufe acá. Te pones un grid eléctrico. Te haces costeletas, bifes acá. Fantástico. Y no llenas de olor de humo el departamento. Todo echadito acá. Y las vistas bien, bien amplias. ¿No? Mira lo que es. Bueno, te voy a dejar los datos al pie de este video. ¿Eh? Para que tengas todas las características. Tiene 100 metros cuadrados. Un poquito más. Tiene algo. Dos cocheras. Tres dormitorios. Dos baños. Uno en suite. Bueno. Y está con todos los servicios conectados. Frente a una plaza. Divino. Tenés unas cosas. Unos comercios acá a la esquina. Bueno. Súper, súper práctico. Así que espero. Mi nombre es Matías Caballero. Y espero tu contacto. Bueno. Y ahora te mostramos lo que es. La parte de la pileta de este complejo. Que tenés pileta propia. Ya está listo para usar. Mira que lindo está. Muy lindo. Todo con revestimiento. Y tenés la parte baja para los chicos. Para tomar sol. Está buenísimo. Y tenés. Además del pileta en este zoom. Que está buenísimo. Para ser de mostrar. Y acá están los juegos que les decía a todos los chicos. Mira. Allá tenés todos los negocios. Mira. Quiero mostrarles todo. Para que ustedes vean. Lo cómodo que es esto. Tiene la vida solucionada acá. Súper, súper cómodo. Parece como si estuvieras en el campo. Ahí tenés baños para hombre y mujer. Mira. El zoom. Divino. La verdad que para festejar un cumpleaños. Para comer. Cuando tenés un grupo grande. O sea vos tenés un súper balcón en tu departamento. Para comer asado. Pero cuando tenés un grupo grande. Un festejo. Una celebración. Tenés acá los quinchos. Que bueno. Los vas reservando. También con todo. Como los americanos. Tenés enchufe por todos lados. Que está muy bueno. Bien, bien piola. Acá tenés un bañito por ejemplo. ¿Ven? La verdad que está complejo. A estrenar. Divino. Con heladeras. Real lindo. Ahora vamos a abrir un poquito. Vamos a chumbiar. Mirá. Tenés todos cubiertos ahí. Cubiertos. Platos. Vasos. Fósforos. Así que lo tenés todo armadito. Como para. Acá se va a bajar. ¿Qué más tenemos acá? Más platos. Más cubiertos. Ah. Tenés doble quinchos en realidad. Y acá tenés otra heladera más. Se puede alquilar seguramente. O los dos quinchos. O un solo asador. Está muy, muy bueno. Y acá tenés más baño. ¿Ves? Acá tenés más baño. Este no se me hizo. Empezado. Así que bueno. La verdad que. De primera. Le dejamos todos los datos. Para que nos contacten. Y me voy para allá. Para mostrarles bien. La pileta. Porque desde este lado. Como que. Les quiero mostrar desde adentro. La pileta. Para que vean el tamaño. Porque por ahí. Desde lejos con el angular. No se ve tanto. Se los muestro. ¿Ven la pila que tiene? Súper grande. Muy, muy generosa. Están las luces prendidas ahora. Es distinto verla desde acá la pila. Que desde allá. Ahí está. Bueno. Este es todo complejo. Así que les dejo al pie. Les dejo los datos al pie de este video. Para que. Los contacten y compren. Los departamentos que están listos para utilizar. Gracias.